hola parceros escuteros como están el día de hoy queremos compartir un revisado de las patinetas 9bot de alquiler como recordarán en el pasado les subimos un vídeo en el que les enseñamos algunos tips para reconocerlas ya que cuando estas empresas de alquiler de patinetas funcionaban con normalidad para colombia los ladrones hacían de las suyas se la robaban las maquillaban y revendían por internet pero eso ya es pasado en los últimos meses todo esto cambió debido a la pandemia todas estas empresas en colombia dejaron de operar por lo cual pusieron en venta al público abiertamente todos sus vehículos nuevos y usados en algunos casos y por su excelente diseño y construcción para lo que fueron pensadas consideramos que son una excelente opción que puede durar muchos años brindándonos un servicio muy completo así que acompáñenos a conocerlas un chasis de aluminio con suspensión delantera ruedas macizas un bajo peso y una autonomía de 20 hasta 25 kilómetros según el fabricante con la posibilidad de añadir una batería externa para lograr hasta 45 kilómetros de autonomía suena una fórmula perfecta para recorridos cortos o de última milla cuenta con una carga rápida de apenas 3 horas y media con un diseño muy pulido y minimalista donde no vamos a ver cables expuestos una excelente calidad de componentes y hasta conectividad bluetooth con nuestro smartphone para obtener toda la información de nuestro scooter a un clic y para poder personalizarla mediante las luces que montan su chasis que configuraremos desde la aplicación todo esto contenido en un bajo peso de 11.3 kilogramos que soporta máximo 100 kilos con unas dimensiones de 113 centímetros de alto 43 de ancho y 112 de largo donde va montado su montor sin escobillas de 250 vatios una batería de 5.2 amperios que otorga de 20 a 25 kilómetros como les comentaba a velocidades de 26 kilómetros por hora en promedio ya podremos superar desniveles en subida hasta de 10 grados ojo un dato interesante que esta patineta cuenta con certificación ip54 para resistencia al agua ya que como les comentaba está pensada para el alquiler y para poder soportar al sol y al agua mientras cumple su función de movilizar usuarios mediante estas plataformas de la misma manera su estructura cuenta con una serie de refuerzos entre los que se suprime su sistema de plegado logrando así una resistencia super alta su conexión bluetooth mediante el smartphone nos va a permitir bloquear la patineta encendida activar el modo crucero graduar la potencia de frenado obtener estadísticas de uso y compartirlas con una comunidad a modo de red social y hasta revisar sus manuales de uso entre otras poder actualizar nuestra patineta para su sistema de frenos se equipa con un freno electrónico principal con el sistema de regeneración de energía llamado curse en el motor delantero y se apoya con un freno de emergencia accionado mediante fricción al pisar el guardabarra trasero el cual para su velocidad de stock es más que suficiente ahora si revisamos en el apartado de luminosidad viene muy completa ya que viene con un sistema completamente en led con un poco delantero potente más que suficiente para luz urbano dos luces traseras laterales con un testigo de frenado en color rojo y un muy bonito sistema de luz rgb para la parte inferior de la tabla el cual como mencioné antes se puede configurar totalmente personalizado mediante la aplicación oficial de naios ya por último queremos centrarnos en sus ruedas que son macizas que aunque no destacan por ser muy gomosas proporcionan un buen agarre tienen un labrado algo superficial pero que funciona para disipar el agua de manera correcta al ser macizas nos podemos olvidar de los pinchazos pero también tenemos un motivo por el cual tener más cuidado a la hora de frenar en emergencia sobre todo en condiciones de humedad al ser una scooter tan liviana ultra resistente y con potencia suficiente es una excelente opción para recorridos cortos sin preocupaciones es una muy buena opción por su bajo costo ya que las empresas como green move o ahora mobo las remató a precios de locura y en algunos casos venían totalmente nuevas como les mostraremos en las siguientes tomas algunas empresas remanufacturaron las usadas para poder venderlas algo más económicas su único punto en contra siendo relativo sería la falta de su sistema de plegado que se reemplazó para ganar resistencia pero que algunos usuarios lo van a echar de menos por último como sabemos que lo van a estar preguntando jeje el top speed o velocidad final de esta patineta totalmente stock es de 26 kilómetros por hora y sólo conectándole la batería adicional externa no sube a una velocidad de 33 kilómetros por hora y una autonomía de hasta 45 kilómetros todo esto se puede aumentar aún más mediante un hack que se le hace vía bluetooth para lograr alcanzar velocidades hasta de 36 kilómetros por hora lo cual desde scooter one no aconsejamos mucho ya que por sus ruedas y centro de gravedad puede ser algo inestable entonces bueno esto sería todo por el vídeo de hoy esperamos que les sea de ayuda y les guste el contenido los estaremos leyendo los comentarios de este vídeo y agradeceremos enormemente que se suscriban al canal y activen la campanita para que estén al tanto de los vídeos que les estamos preparando un saludo escuteros hasta la próxima